Con el inicio de la construcción de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, las autoridades hicieron realidad la meta que planea convertir dicho proyecto en el complejo hospitalario más moderno de Centroamérica. El tema de agenda, sin embargo, debe ser la rehabilitación de la actual estructura sanitaria y no construir más nuevas, argumenta el presidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa. Que en todos los hospitales del país que ya tenemos están en una situación de invalidez para darle respuesta a la situación de salud de la gente, a un asistencial que es lo que el sector salud le ofrece a la población. Más allá del criterio que tengan las autoridades dominicanas enfocadas en entender los complejos problemas de salud de la ciudadanía, la posición del Gremio Médico no está encaminada en la misma dirección por considerar que haciendo lo mismo no se generan cambios significativos. Aquí hay que cambiar la cultura, pero hay que cambiársela al gobierno, hay que cambiársela a los funcionarios que tienen en el sector salud, de que entendamos que la prevención, la promoción de la salud, la atención de primer nivel, la formación de recursos calificados humanos para la atención y la prevención, tienen que ser los renglones fundamentales donde tiene que ir el destino de los pocos recursos que se asignan en salud. El proyecto, que de acuerdo con representantes de la comunidad médica debe ser finalizado, contará también con un materno infantil. Los ciudadanos que esperan la culminación de este complejo hospitalario piden que los ingenieros la entreguen en óptimas condiciones. Yo la veo bien, lo único malo es que lo hacen de muy mala calidad, se llenan de agua, cuando llueve cae más agua afuera que adentro y eso está mal. Bueno, deberían de hacer una obra bien hecha. El hospital lo hizo Trujillo y estaban buenos todavía. Dicen que está en la fase final, ya está muy adelantado. La parte de atrás, la primera parte que hicieron, que es detrás del dermatológico, hace mucho está terminado. A principios de este año, el primer mandatario dominicano realizó una visita para verificar los avances de la construcción que contará con 12 edificios y que ante los ojos de dirigentes comunitarios debe ser entregada a la brevedad posible para proceso escaralético y cierto.